1.000 personas de crucitas en San Carlos corren el riesgo de enfermar si consumen agua de la zona. Las autoridades piden visitar los SEBAIS y se presentan síntomas. La alerta es para más de 2.000 personas que viven en comunidades cercanas a la zona norte, incluyendo crucitas, por contaminación del agua con mercurio. La exposición al mercurio puede causar serios problemas para el aparato digestivo, los riñones, los pulmones y el sistema nervioso. El crucurio es un elemento pesado que es bastante tóxico, inclusive se puede llevar hasta la muerte. Los principales síntomas que puede tener una persona son movimientos involuntarios o temblores, mareos, náuseas, malestar general, diarrea, dolor abdominal. No necesariamente tienen que presentar todos los síntomas que acabo de indicar para ir a consultar. Si eventualmente presentan al menos uno de estos síntomas, lo ideal es ir a consultar cuanto antes. El Ministerio de Salud emitió 13 órdenes sanitarias en acueductos de la zona. En conjunto con el AIA, buscan garantizar el suministro de agua potable con cisternas. ¿Han tenido ustedes al menos reportes si hay alguna persona que ya ha presentado alguna complicación en su salud por el consumo de esta agua contaminada? Al menos por parte del Ministerio de Salud ya solicitamos los informes a la Caja Costalicense del Seguro Social. Sin embargo, al día de hoy todavía no tenemos completamente el dato exacto de personas que hayan estado con síntomas o que hayan tenido alguna situación. Entonces, te puedo decir en este momento que por parte del Ministerio de Salud aún no tenemos reportes. Autoridades se mantienen monitoreando y realizando análisis del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!